¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Que para dónde vas? ¿Que si no tomas más? ¿Que con quién has salido? ¿De por qué no llame que llegue tarde ayer que ya no se me ve si no es amanecido? Con ese repicar me voy a trabajar y todo es un suplicio ¿Que voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? ¿Que voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? Me tiene loco todo el día con esa cartaleta Me tiene loco todo el día con esa cartaleta ¿Y a quién le va a buscar la casa con esa piedra suelta? ¿Y a quién le va a buscar la casa con esa piedra suelta? Voy a buscar la maleta si sigue la campaneta Y vuelve la trópica de Edgar Nevares Con Javi Y sigue y sigue la misma cosa Y sigue la cantareta Cantaleta tuya y de la suena también Y sigue la cantaleta Yo no quiero más pelea Y sigue la cantaleta Oye, y si sigue con la cantaleta Me voy a comprar un pasaje Vaya para África Para la junta Déjame vivir Y sigue la cantaleta Y sigue la cantaleta Si sigue la cantaleta Me tiene loco, loco, loco todo el día Voy a buscar la maleta Lo que en la tropica me lo decía Si sigue la cantaleta Es más, si no cambias me voy a huyir Voy a buscar la maleta Siaca! Casa Salsa, Florida It's the 12th Annual New York International Salsa Congress Dance and Music Festival La Fishburne ¡Gracias! ¡Gracias!